Hola chicos, bienvenidos. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros Héctor Gutiérrez. Él va a hablar en español. Vamos a hacer un directo hoy en 5.30 en Portugal, 6.30 en España y 11.30 en México. Héctor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues esta tarde vamos a hacer un directo y vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo lo que todos queréis saber. ¿Qué peces ha recibido Hugo? Que son espectaculares. Vamos a estudiarlos, porque para eso estoy yo aquí. Han pasado cuarentena en Brasil y ahora van a pasar la segunda cuarentena en Portugal. Al estudiarlo lo que vamos a hacer es ver qué tipo de problema o posible problema puede tener para garantizar su salud cuando salgan de cuarentena. No os perdáis el directo. Exactamente. Entonces voy a traducir en inglés. Héctor viene aquí para ver qué tipo de perrozoides el pecho tiene. Así que es algo que los comerciantes y los imporadores necesitan hacer. Es cuando importan el pecho, los próximos días hacen una investigación. ¿Cómo es el pecho dentro? Ellos hicieron la cuarentena en Amazon. Realmente, ellos hicieron. Pero ahora van a hacer un viaje largo. Así que Héctor está aquí en Portugal para ver y abrir algunos de los pechos y ver qué tipo de perrozoes tienen. Así que añadiré 11.5 en México, 6.5 en España, 5.5 en Portugal. No os perdáis esto porque vas a aprender un montón de cosas. Y también hablaremos cositas del Amazonas, chicos. No os lo perdáis porque vamos a solucionar más que nada dudas que tiene la gente. Y bueno, dar pequeños tips que creo que van a ayudar mucho a muchas personas que quieren venir y a muchas que ya están apuntadas para venir al viaje. Así que otro punto importante, no os perdáis también las cositas que vamos a hablar sobre la expedición de octubre del Amazonas. Exactamente. Así que también tendremos tiempo para hablar sobre la expedición con Héctor Gutiérrez en Amazonas. Es un tipo de expedición diferente. Es una expedición de investigación que hicieron por Héctor para ver en cada comunidad lo que los pechos tienen. Así que no pierdas porque puedes hacer todas tus preguntas en este directo sobre ese viaje de Amazonas, esa expedición, el primer plan que vamos hacer así. Gracias, chicos. No pierdas. Oh, estarán en YouTube y Facebook de Santarán Discos, ¿vale? Va a estar en directo en... En YouTube y en Facebook del canal de Santarán Discos, ¿vale? No en la cuenta de Dr. Pet, pero sí en su cuenta. Así que ya sabéis, todos a poner la campanita y que os avise de esta tarde a las 5 y media en Portugal, 6 y media en España y 11 y media en México. En México. Ok, nos vemos ahí. Hasta luego. See you, Héctor. Gracias. Gracias. Gracias.